hola amigos los canarios hola amigos youtube qué tal cómo estáis espero que bien como siempre mirad el día que hace y hoy os quiero enseñar una enfermedad se llama no no se llama no estaba aquí leyendo candidiasis vulgarmente conocido como los hongos ahí está hongos porque os quiero enseñar esto porque como siempre en mi canal del youtube de apagar la música mi canal de youtube os puedo enseñar millones de pichones estoy cargadito de pichones estoy anillando muchos pichones vale pero eso lo ve y lo sabe todo el mundo vale qué quiero decir con esto lo que quiero enseñar es la cosa que nadie dice las cosas tabú porque está muy bonito enseña pichones y quiero enseñar y que tanto carga de pichones por estos sitios lo que allí le está dando al comer la madre que está todo lleno de pichones por aquí por ahí es que si quieren me paro pero quiero enseñar cosas que nadie cuenta porque mirad yo estoy estoy lleno de pichones os voy a decir una cosa sinceramente he tenido un familiar malo y se ha presentado un día de humedad muy muy grande muy grande estaba pegado porque ante todo esto un móvil y la familia y el trabajo está antes que esto esto es un móvil lo voy a repetir que ha pasado mirad lo que llevan 24 horas de humedad pues vamos a la candidiasis os explicaré porque se produce son hongos básicamente mirad factores que favorecen las apariciones son estados carenciales mal alimentación incorrecta conservación alimento húmedo escasa higiene situación de estrés elevado humedad las instalaciones se desarrolla el ambiente húmedo el año pasado me pasó lo mismo justamente esta esta enfermedad me pasó a mí yo nunca os digo por favor os digo de por favor que veáis el vídeo último porque porque veréis que el año pasado también me entró me entró esta enfermedad lo que pasa que nadie enseña lo bueno y nadie muestra lo malo en mi canal estamos para todos en fin a lo que vamos yo sinceramente no me enfado ni me enredo porque ante todos los señores los familiares que están malos tan malos y si no puedo poner porque no veo tiempo es el de humificador pues ya está venga vamos allá los pollos jóvenes presentará un cuadro clínico más grave que los empleados adultos tendrá mayor dificultad para poder alimentar correctamente debido a un retraso de la velocidad de variación del buche lo que provoca un mal aprovechamiento de la alimentación un retraso agudo al crecimiento y una tasa de mortalidad muy elevada señores mira cuantos pijones muertos que hay mucho esto pesa mira qué cantidad de pijones muertos aquí hay del 50 por ciento de mis pijones yo no tengo por qué mentir aquí están todos absolutamente todos todos son hongos están analizados y son hongos que mira que estoy diré uno vea no pasa nada el año pasado me pasó lo mismo que pasó que no ha venido en más días y me ha pillado en urgencias porque tengo un familiar malo que subiré el vídeo y me voy el agua el agua mira cómo está esto es por la humedad ha puesto la humedad y en tres días tenía los pijones a 56 56 56 que han desmanqueado 34 34 los más fuertes que han aguantado a ver lo que os digo mirad que yo no tengo por qué mentir que está directo que barbaridad sí claro pero yo tengo muchos pijones se han muerto más o menos la mitad de los pijones la mitad la mitad de los pijones para que obedece y hay una gran taza de mortalidad ahí está muerto ahora los tiraré porque ahora me lavaré las manos porque no quiero que pasa el tratamiento os quiero por si os pasa por si os pasa quiero mostrar tratamiento que seguro que os pasa porque como se manifiesta esto la madre no le da de comer como el año pasado me pasó mirad una del vídeo de aquí al final la madre no le da de comer qué pasa los pollo empiezan a morirte hay que empapillar lo como se soluciona mirad tratamiento tratamiento fármacos de lección se basará en disna ni estatina ni estatinas que con la sol mira ahí está mi constantín mirad mirad tratamiento una semana entera de 7 a 9 días mi constantín juntos becas 2,5 mililitros y o brema o cualquier soque vitamínico como el festiví o el festivino el omniví o un brema o cualquier vitamina para el agua para el agua y así durante una semana y se os solucionará el problema o lo vuelvo a decir el buen criado no es el que cría el que detecta un problema y sabe lo que dice va a afrontarlo el año pasado me fue de puta madre y me entró esto yo no estoy ni asustado ni arrepentido porque ante todo esto es un móvil mi familia está antes que esto está antes que esto me da igual porque por lo que sea no quiero tampoco comentar lo que ha pasado porque hace una cosa grave y ya está capaz ha entrado mucha humedad dos días los paro aquí con la humedad que hace un 100% que con la estación meteorológica los 10 que hace falta y es lo que ha pasado no pasa nada yo una postura porque una sacando una para 5 huevecitos voy sobrado 5 pajaritos voy sobrado y a mí me han sacado 5 y a 6 que pasa no he podido estar pendiente ya está porque esto es un hobby lo vuelvo a decir obviamente ni le ha faltado la buena y la comida pero si me ha tenido que ir dos días me he tenido que ir ya está en fin pero esto hazme caso que esto no le gusta a nadie pero es que ningún canal del youtube muestra esto porque esto no lo muestra nadie nadie o si no buscarlo por ahí nadie lo que quiero es que si os pasa os vais los paros muy finillos muy delgado por ahí como noréficos las costillitas marcas eso es lo que os va a pasar esto y son hongos para que si os pasa si os pasa que te sepáis la solución que para eso estaba aquí mi canal está para ayudar para mostrar lo que nadie muestra por eso tengo tanta gente que me sigue y espero seguir así porque ante todo digo la verdad para bueno para malo ya está si eso es cierto así que os quiere que os diga que me hace gracia pues no el año pasado me pasó igual ya sé lo que es yo nada más que lo he visto digo joder se me han metido los hongos ya que me ha pasado o lo estoy dando el tratamiento que los pollos que nazcan ya estarán inmunes en teoría del hongo porque hay que controlar mucho la humedad y lo que más falta que yo ya en enero no crío más para qué cría en enero ahora viene una humedad esta y adiós si a mí con una postura que fuera vertido ya fuera haber tenido la mitad de la cría hecha tenía 150 paros se me han muerto la mitad y no pasa nada no pasa nada en la segunda postura que saquen más y mejores no pasa nada señores que me jode claro que me jode estaremos locos a que no le jode a encontrar de pichones malos pero bueno ahí está ahí estamos vamos a intentar coger y solucionarlo que aquí hay que solucionar averigua que nos pasa y que se puede hacer no meterle antibiótico no meterle antibiótico no meterle antibiótico porque esto son hongos no tiene que ver nada una cosa con la otra que os veis los pichones y os volvéis locos no meterle antibiótico son hongos que de todos modos los míos están analizados ya y es lo mismo que el año pasado porque ya tengo yo experiencia y esto me hace ni mejor ni peor así lo que vamos a intentar es mejorando poco a poco ¿vale? en fin señores os dejo ¿vale? os dejo este vídeo y hasta el próximo vídeo un saludo amigos los canarios un saludo a mi youtube hasta el próximo vídeo y hasta luego voy a tener muy buena cría hasta luego